Un accidente fatal tuvo lugar ayer alrededor de las 17.15 en la ruta 8 en la zona del complejo industrial y allí estuvo cortada la ruta porque claro, fue fatal el accidente. Uno de los conductores de los dos vehículos involucrados, una camioneta y un vehículo menor, impactaron de frente y una persona resultó fallecida. Reencontramos la identidad dada a conocer por la policía. Ahora estamos con las autoridades de la policía. Jorge Olín es el jefe del departamento operativo de la departamental Río Cuarto que nos recibe a través del móvil para contarnos al respecto de lo que ocurrió ayer, este accidente fatal. Marce, adelante chicos. Muchísimas gracias, Pauli. Muy buen día para vos. Abrazo grande a cada uno de los seguidores de Punta La M. Como lo decías, vamos a estar dialogando con el comisario inspector Jorge Olín sobre este trágico episodio ocurrido en horas de la tarde en el sudeste de la ciudad. Bueno, Jorge, muy buenos días. ¿Qué se puede decir del accidente de la jornada de ayer? Bueno, como saben, en la tarde de la víspera se produce un accidente fatal. Un vecino de la ciudad de 39 años resulta con heridas de gravedad y posterior fallece en el lugar donde se produce un accidente. Esto es ruta nacional número 8 a la altura del kilómetro 605. Allí el personal policial puede constatar en primera instancia una colisión entre una pick-up, una Volkswagen Amarok y un automotor, un Ford Fiesta. El conductor del Ford Fiesta del rodado menor, esta persona que fallece en el lugar, que fue asistido por los servicios de emergencia y realizaron las constataciones. Y en el otro rodado el conductor, también vecino de la ciudad, de 60 años. Se hicieron las actuaciones pertinentes en base a la judicialización del hecho en sí, tomando referencias técnicas del lugar para conocer la mecánica del accidente y también conocer las circunstancias. El hecho ocurrió cerca de las 17.15 de ayer. La persona falleció, una persona oriunda de nuestra ciudad. Efectivamente. Como te decía, 39 años. Inmediatamente desde el lugar, bueno, se siguieron las directivas del Ministerio Público Fiscal. En este caso, la Fiscalía de Instrucción de Tercera Nominación. ¿Han podido peritar cómo ha sido la maniobra que terminó en este luctuoso hecho? Se realizaron las pericias en el lugar. Se encargó el Ministerio Público a través del área científica. No tenemos informes, pero a las prácticas o constataciones del personal policial se puede establecer, al menos, que podría haber sido un accidente frontal en la ruta. ¿Y las personas protagonistas del choque al momento del accidente venían con algún integrante más en los habitáculos? Tenemos estas referencias de las personas involucradas. Y después, bueno, los datos, como te indicaba, a posterior de la investigación, se van a tomar referencias de esos informes para ampliar la investigación. Jorge, es una zona allí, particularmente en el parque industrial, donde hay que poner mucho el acento, digo, los conductores, porque es muy renuente la cantidad de accidentes que ha habido en la última década. Y tenemos en ese sector, bueno, una travesía importante, una arteria que conecta con la ruta nacional número 8, también zonas fabriles y frigoríficos. Por lo tanto, siempre es importante seguir las referencias que están indicadas, obviamente, en el trazado y en la ruta, para circular con precaución a la velocidad permitida y tener los recaudos en ese lugar en particular por, bueno, porque puedan suceder estos accidentes. ¿La persona de 60 años que venía en el otro vehículo tuvo algún tipo de lesión o algún otro inconveniente? Fue asistido también en el lugar. El personal médico estableció, en principio, que no se harían de gravedad, que al menos no correrían riesgo. Bien. Pauli, te escucho. Preguntarle al jefe del departamento o pasarle el auricular, porque quiero plantearle una situación para que me escuche. Lo que quiero decir, porque hay testigos oculares, al menos eso trasciende en las versiones periodísticas, en donde se conoce la identidad de la persona fallecida, Ángel Godoy, un ciudadano de nuestra ciudad, como decía su comisario, Jorge Holguín. Ahí me está escuchando, Jorge. Lo escucho, sí, sí. Bien, bueno. Mi consulta tiene que ver con que hay testigos oculares que decían que la persona que conducía la Volkswagen Amarok venía a gran velocidad, sobrepasando una serie de camiones, violando las normas de tránsito. ¿Cuáles son las cuestiones de rigor que se siguen ahí? Porque usted dijo, mencionó que se puede judicializar esto. Digamos, ¿hay alguien investigando en esto y hay una vida que se perdió por haber hecho una maniobra peligrosa, digo, fatal resultó esta maniobra? ¿Cuál es la forma de seguir esto judicialmente? Claramente, a partir de un accidente en donde se involucra, bueno, a personas que forman parte y también recursos o, como en esta ocasión, daños sobre vehículos, interviene directamente el Ministerio Público Fiscal a través, en este caso, actuaciones que se inician en la unidad judicial número 2, en la comisaria Alverde, siguiendo la instrucción, obviamente, la fiscalía de instrucción que se encuentra de turno, en este caso, la número 3. A partir de allí, toda esa información, la parte pericial, para conocer cómo fueron los hechos, los testimonios a los que hace referencia, incorporarlos para conocer un poco más las circunstancias del accidente en sí, todo en procura de establecer responsabilidades. Está bien, o sea, que de acuerdo a cómo resulten estas investigaciones, la persona que podría conducir, que podría estar involucrada en este accidente fatal, ¿podría tener algún tipo de pena? Sí, seguramente, ya está incluido dentro del expediente, las partes conforman lo que se inicia judicialmente para establecer después si tienen responsabilidad, si no tienen responsabilidad, o qué grado de responsabilidad. En ese sentido, bueno, la fiscalía realiza o recolecta toda esta información para poder después tomar una decisión en ese sentido, en cartular, tipificar el hecho en sí, y establecer si corresponde que se le vea juicio, o bueno, o si necesita alguna práctica más de investigación. Hasta tanto, la persona involucrada está en su domicilio, está esperando que se desarrolle la investigación. Exactamente, fue notificada, obviamente, del inicio de estas actuaciones, y en ese sentido, el fiscal sigue, obviamente, la condición de los involucrados. Bien, le agradecemos el contacto y los detalles ahí a Jorge Olguín, el jefe del Departamento Operativo de la Departamental Río Cuarto. Marcelo, no sé si está escuchando, si quiere preguntar algo más. Bien, gracias. Ahí está. Cerramos el móvil así, entonces, muchas gracias a Jorge Olguín con este accidente luctuoso, realmente una persona que perdió la vida. ¿Y por qué preguntamos el tema del procedimiento? Porque la cuestión de rigor es el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía interviniendo, investigando para ver cómo sucedieron los hechos. Una persona que venía sobrepasando en esa zona, en donde hay mucho tránsito, mucha cantidad de vehículos y camiones, y da de frente con este vehículo y mata a una persona. Resulta el fallecimiento de Ángel Godoy, esta persona de 39 años, ciudadano de la ciudad de Río Cuarto. Ahí estaba entonces Jorge Olguín explicándonos el transcurso de la investigación de una noticia que trascendía en las horas de ayer, porque en la zona, en la región, es una parte de la circunvalación de la ciudad que se vio afectada por el corte de la ruta y este accidente fatal. Hacemos pausa y ya continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!